Cuba Información No son opiniones, son datos. El gobierno de Estados Unidos lleva meses amenazando con sanciones a las navieras y ha conseguido el desabastecimiento de combustible en Cuba. Consecuencia, la población cubana está sufriendo restricciones eléctricas y de transporte. No son análisis, está escrito. Trump aprobó más restricciones de viaje a la isla, prohibiendo, por ejemplo, los cruceros. Consecuencia, pequeños restaurantes cubanos han ido a la ruina y se han reducido los ingresos por turismo que aportan al presupuesto público de salud, cultura o vivienda. No son interpretaciones, es un hecho. La Casa Blanca ha limitado a la mitad las remesas que puede enviar la emigración cubana. Consecuencia, familias enteras están viendo empeorado su nivel de vida. No son especulaciones, es la realidad. Estados Unidos amenaza con sanciones y la banca internacional se niega a transferir fondos a la isla. Proveedores, navieras y seguros suben sus precios y el coste de las importaciones cubanas se dispara. Además, Washington ha conseguido la ruptura de acuerdos médicos internacionales, como el de Brasil, que sirven para financiar el sistema público de salud de Cuba. Son solo algunas de las líneas de ataque de una guerra despiadada que sufre, de manera directa, el pueblo cubano. Pero ¿qué hace la prensa corporativa, la española, por ejemplo? Silencia los datos, oculta los hechos e interpreta y modela la realidad, como hacen los órganos de propaganda de guerra. Por eso, el culpable de semejante sadismo contra el pueblo cubano no es Donald Trump, sino el gobierno de Cuba, que emplea a aquel como cabeza de turco para encubrir la ineficacia de sus gestiones. Lo leemos en el ABC, bajo titulares eufóricos como Colas interminables para conseguir combustible o Penuria en Cuba. Un diario que, además, ataca a la Unión Europea por su acuerdo de diálogo político y cooperación firmado con el Régimen Represor de la Habana. Todo al clásico estilo de la prensa de Miami. Allí, el nuevo Herald se unía a las celebraciones del asedio, anunciando que el turismo en Cuba registra una fuerte baja y la ocupación hotelera se derrumba. ¿El culpable de las sanciones al turismo? ¿Donald Trump? No. También el gobierno cubano. Curiosamente, la prensa española, altavoz habitual de los intereses empresariales, lleva meses pasando de puntillas por los daños que la ley Gelsparton, cuya aplicación total fue aprobada recientemente, causa a compañías españolas con inversiones en Cuba. Toda la carga ideológica y la agresividad contra el gobierno cubano en otras noticias, se convierte en periodismo de neutralidad al informar sobre la citada ley de Estados Unidos, un ejemplo difícilmente superable de prepotencia mafiosa. Igual que el ABC, el diario El Mundo justificaba también la asfixia a la isla, en un editorial titulado Cuba, la miseria que no cesa. Lejos de criticar el intento evidente de matar por hambre a un pueblo, su director Francisco Rosel vertía todo su odio contra el gobierno cubano, al que asignaba calificativos como dictadura comunista, satrapía caribeña o tiranía parasitaria con ideología criminal. Ideología criminal es la que representa este diario, cuya dirección debe ser tratada exactamente como lo que es, como un actor de guerra contra el pueblo cubano y venezolano desde suelo español, con todas sus consecuencias. Nadia, contame un poco ya en esta parte final, hablemos de cosas lindas, ¿cómo está laburando la radio? Han hecho un nivel de trabajo ahí sostenido, sobre todo fuera de los juicios, acompañando a las familias. Eso también ha tenido un reconocimiento incluso del sindicato de prensa local, que bancó cuando estuvo los allanamientos, denunciando que ustedes eran laburantes de medios. Y todo esto que ha continuado con, o por lo menos uno lo entiende, en el acompañamiento de la familia de Luciano Arruba, que ustedes ahí tienen una relación muy importante. Sí, fuimos generando, con compartir esta herramienta, fuimos pudiendo participar de diferentes luchas que realmente nos llenaron de experiencia, ya sean las de gatillo fácil, la desaparición forzada, como en el caso de Luciano. Pero bueno, creo que lo que sí nos sentimos un poquito protagonistas, porque en eso creo que nuestra tarea fue darle el micrófono y facilitar medios de comunicación para los familiares y amigos. Pero bueno, en cuanto a lo que nosotros empezamos a sostener con toda esta gente, como medio de comunicación que nos permite tener determinadas reivindicaciones, es de lo que nos sentimos protagonistas. Ustedes van, instalan un equipo y transmiten por internet. Sí, cuando nos sale como queremos, montamos una radio en la calle, y por ejemplo tratamos de que las movilizaciones, en lugar de tener el formato de radio abierta y discurso, tengan un formato de radial. Entonces aprovechamos los contactos con familiares de diferentes lugares del país, en el caso de los Lamien Mapuche, los diferentes contactos en diferentes territorios donde avanza la criminalización y la recuperación. Organizaciones que nos vienen, grandes referentes que nos vienen acompañando hace muchos años, y tratamos de que el discurso circule de manera diferente. Y siempre también esto, con un micrófono lo más abierto posible, por más de que no pensemos lo mismo, o por más de que alguien exprese algo en lo que no estamos de acuerdo, nos parece importante que se geste un espacio de comunicación y no un espacio nada más donde uno recibe el discurso. Eso es lo que tratamos de hacer en las calles. Un programa de radio tipo un magazine, mientras cubren la marcha, porque también sale gente de otras partes del país, ¿no? Hacen enlaces, un programa... Todo eso cuando se puede se transmite por internet. Todo eso cuando se puede se transmite por internet, y cuando también podemos le damos todo una cuestión visual, con las banderas, con las caras de todos los pibes, con los reclamos. Entonces no estamos nada más haciendo la radio al aire libre, sino que se genera entre la gente que está circulando, también como un espacio de encuentro, muchas veces tratamos de que haya actividades culturales, artísticas en el medio, y entonces poder sostener la actividad en la calle como una transmisión que más o menos sea escuchable desde afuera y no sea un montón de ruido. Eso lo hacen con otra organización más en Capital, la retaguardia, contanos... Eso, o sea, la herramienta de la radio para familiares y amigos de Luciano Arruga tiene mucho que ver con los compañeros de la retaguardia y los compañeros de la red nacional de medios alternativos, que en su tarea de ir a acercar la herramienta de la comunicación a las organizaciones en lucha, le propusieron a familiares y amigos de Luciano Arruga hacer esta radio. La radio fue lo que creo que permitió la recuperación del ex destacamento donde fue visto por última vez Luciano Arruga en Lomas del Mirador y bueno, nosotros, esa idea cuando Fermín se vino a vivir acá, que el familiar, el amigo de Luciano y de toda su familia, Fermín, cuando se vino a vivir acá, nos propuso ante algo que era totalmente nevedoso para todos los que veníamos militando en derechos humanos, que era un juicio por jurados, un juicio de gatillo fácil por jurados, que fue el juicio por Matías Casas para meter preso al oficial Héctor Méndez y yo creo que ahí tomamos dimensión de generar un diálogo en estos espacios de lucha, tanto en la calle como en los juzgados. Es muy importante porque si no, el único relato que hay es el de la prensa masiva, de la prensa comercial, la prensa digitalizada políticamente y nosotros generamos otro relato. Que después de ese relato tenga repercusión, lo escuchen 5, lo escuchen 5.000, para nosotros es intrascendente. Lo importante es estar... Claro, el hecho político es la documentación, ¿verdad? Porque es una parte, la verdad, que no está nunca contenida. Nunca se apropiaron de toda la... Pero es una parte de la verdad. O sea, yo todo lo que vi del caso de este adolescente golpeado hasta por el enfermero en el piso, por los policías que decían que había robado y que el chico quedó cuadripléjico, si no fuera por la cobertura que hicieron ustedes, hubiera sido imposible ver el rostro de la madre o de los familiares o conocer la historia de él. Eso de continuar, acompañar ahí en el juicio, acompañar la entrada, graficar quiénes son estos tipos, ¿no? O después, que algunos incluso después se van a jugar al fútbol. Todo ese trabajo que han hecho ustedes como documentación tiene un valor fundamental para cualquiera que quiera hacer un rastreo real de lo que son los medios de comunicación en esta hegemonía, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, con el caso de Daniel Solano, nosotros entendimos el valor de esa herramienta de documentación porque fue un juicio muy largo que nos tocó post-allonamiento donde nos costaba mucho volver a organizarnos para poder sostener una cosa así y es un caso en particular donde siempre fue muy atacada mediáticamente, inclusive desde algunas organizaciones en algún momento, la labor y la tarea de estos abogados nuevos que venían de otros territorios con otras que no eran abogados de los derechos humanos y que empezaron a acompañar a Gualberto y a la familia en la lucha. Nosotros, con esa cobertura, creo que derribamos como siete años de humillación, de desprestigio y de decir, esto no se puede hacer. Y quienes venimos acompañando hace un montón de tiempo la tarea de trabajar adentro de los juzgados, porque yo ahí te estaba comentando cómo desarrollamos la radio en la calle, pero nosotros hacia adentro de los juzgados hacemos un estudio silencioso y en los momentos de corte tratamos de pasar información, música, pero estar transmitiendo y comentándole a la gente qué es lo que se está transmitiendo. Y esa tarea molesta muchísimo. Molesta muchísimo a los funcionarios judiciales porque ellos están acostumbrados a ser políticos clandestinos. Uno no conoce la cara de los jueces, la cara de los fiscales, generalmente trasciende un nombre por algunos casos resonantes, pero no es habitual que sus caras aparezcan en la misma prensa. ¿Ustedes hacen transmisión del audio? Hacemos la transmisión radial del audio, lo estamos haciendo cuando llegamos a instancias donde eso nos da la posibilidad de que radios comerciales levanten una cobertura que no iban a levantar, como pueden ser en los alegatos o en los finales de los juicios. En términos legales, ellos tendrían que siempre habilitar la posibilidad de que haya alguien que pone un plug y saca un micrófono. Sí, 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 porque, o sea, los juicios, sobre todo en la instancia de los juicios, tienen dos condiciones, la oralidad y la publicidad. Entonces, al estar limitando la participación de la prensa, están violando uno de los principios de esos juicios. Sí, lo han tratado de generar mucho, sí, nosotros vemos que mucha prensa prefiere no pelear y no discutir. Y bueno, también hacemos la tarea con mucha anticipación. Vamos un mes antes, presentamos la nota, pedimos, citamos las normas internacionales. No, no las jipean, van, van. No, no, vamos y nos preparamos para que eso salga, porque nos parece importante eso, de que de repente haya en radio de todo el país, escuchando la sentencia de Daniel Solano en vivo, y lo estén cubriendo, más allá de que después nos nombren o nos nombren ahí. Y después hacemos la tarea más a la altura de las herramientas cotidianas, porque somos todos laburantes, que no vivimos de esto, que es la cobertura por el Facebook en vivo, para tener imagen y cosas, y después sí, también compartir con radios alternativas y radios populares, audios de determinadas audiencias o manifestaciones que vamos haciendo circular en diferentes territorios. Y el planteo en algún momento es hacerlo audiovisual, por ahí clavar cámara como para que se vea, o sea, en algún punto es llegar a seguir sumando en cuanto se pueda por el tema del billete, ¿no? Es eso, las ganas y la creatividad está toda, las limitaciones están todas también. Así que... Bienvenido a mi mundo, claro. Nadia, nosotros te agradecemos un montón el tiempo, la disponibilidad de venir y contarnos esto, nos pareció increíble, poder coordinar de manera rápida y concisa que ponerte la cámara y que hables y cuentes esto porque primero revela un estado de los hechos en el poder judicial, un poder que es incuestionable, que no está sometido a ningún marco regulatorio democrático, te morís, juez, nadie te toca, a menos que haya una interna, nada, hoy tenemos a un sujeto como Jorge Omar Sovich que goza de esta impunidad otorgada por un poder judicial y que incluso le permiten hasta presentarse a elecciones, después se puede hacer otro análisis mucho más subjetivo sobre qué sucede, ¿no? de que haya gente que se pueda representar en él, pero que un sujeto con lo que representa a él, que esté dando vuelta, habla de un poder judicial completamente colonizado y que está de espaldas a lo que sucede en el intercambio social, en el conocimiento, en la cultura, ellos están en una cúpula, ¿verdad? y que de repente haya una fisura tan grande como este montaje que se ha caído en el cual los meten a ustedes poco más como terroristas internacionales, al servicio vaya a saber de qué, nos parecía importantísimo. en una prensa local que le encanta hablar del pluralismo, el feminismo, la multiculturalidad, hasta que aparece una comunidad que reclama derechos en Bariloche y ahí ya ocupación mapuche, digamos, ¿no? ahí se terminó el guiñón chupante, se terminó todo. En cuanto los mapu dicen, che, pero acá pasa algo con la tierra, ¿verdad? en cuanto se disputa renta, el medio te muestra los dientes, ¿verdad? los dos medios locales masivos son de familias terratenientes y el trabajo que hacen ustedes yo me tomo estos minutos para contar y que se siga y que se pueda reproducir, así que la verdad encantado de poder hablar hoy. Bueno, muchísimas gracias y bueno, sí, el mensaje nuestro es eso, tendremos que fortalecernos para continuar con esta tarea porque sabemos que, como bien decís vos, hay poderes que permanecen por más de que cambien los gobiernos, porque hay responsables políticos como el caso de Felipe Solá por el caso de Dario Santillán y Maximiliano Cotequi que permanecen impunes por más de que hay familiares dando luchas en total soledad o con espacios muy marginales y bueno, sobre todo para los más jóvenes, para los que estén buscando espacios de participación, el consejo es que este es un buen espacio y un espacio donde uno no necesita ser un héroe ni llevar a un discurso clarificador, sino poner las pequeñas herramientas que uno tiene a disposición de quienes son los verdaderos protagonistas de las luchas y que ponen en evidencia esta forma de funcionar criminal que tiene el poder hace tantos años. Me nombraste Felipe Solá, ¿no? ¿Qué personaje que ha sobrevivido? Sí, y reivindicado y ha sido reivindicado constantemente y eso nos genera un dolor muy grande. Yo participé en mi juventud de la misma organización en la que participaba Darío Santillán cuando fue asesinado y creo que también es parte de la semillita en esta necesidad de que los muertos no queden únicamente en la bandera sino realmente generar un acto reivindicatorio y por lo menos para que esto, para que los asesinos no puedan florearse tan tranquilamente inclusive en los espacios donde nosotros estamos dando las luchas. Así que eso también muchas veces la fuerza que uno no tiene o para movilizar o para pelear de igual a igual con un enemigo re violento la va generando de a poquito con muchos años de poner en discusión estas cosas y no claudicar. El asesino, nosotros estamos reclamando a la sociedad y queremos que la sociedad entienda de que un asesino responsable de una muerte tiene que ir preso como nos pueden pedir que vayamos a pedir a la gente que, bueno, pero por ahora queremos que lo voten porque es la mejor opción. Creo que es entender y respetar esa lucha. Felipe Solá está santificado por todos los medios contra el macrismo que está bien, digamos, pero lo tratan casi como un tío que sabe de política. Bueno, tiene su negocito con la soja también. Es un peligrosísimo. Gracias, Nadia. No, muchas gracias a vos por el espacio. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!